Quisiera sentir tu risa, tu duele por tus manos Siempre tibia, mi mamía Quisiera verte, verte, verte en el lado mío Quieres en tu chica, dame lo que pido Y me tomo de mentira, por dar una fantasía Al verlo, yo voy a hablar, y voy a hablar Y no me esperumi, ni me tomo de mentira, y voy a hablar I'm a la esposa, mi mamá Que te crema que tuve bien, es là, que te temste Y no me esper plats, te tempo I'm a la esposa, 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 te tempo No sé que puedo vivir, me olvido, lo siento Y si no me olvido, aunque no se olvide Lo he vivido, contigo Y si no me olvides de que te lo doy Que yo me escuché y para darme lo que yo Vivo en un mundo de mentiras, publicando fantasinas Alguien no hay que volver, ni morir por tu encuentro Vivo mal de estandos, limitando en la zona No hay que pensar, pero encima de donde tienes la urgencia Y si no me olvido, tú verás, tanta riqueza Y si no me olvido, aunque no me olvides de que te lo doy